Seguramente has escuchado en muchas partes el nombre de la nueva variante del coronavirus, Omicron, pero lo más curioso aún es que hasta la fecha de creación de este video se estima que el coronavirus tiene una mutación cada 11 días y hay cientos de miles de variantes. Si no sabes cómo se producen las variantes, te invitamos a nuestro canal, donde tenemos un corto video explicando cómo se producen y su impacto. Antes de proceder, es importante aclarar que una mutación es el cambio de alguna de las letras del código genético del coronavirus. Recordemos que se tratan de 29.903 letras y que el virus debe tener la capacidad de clonar cada una de esas letras en el orden y posición correctas. Por lo tanto, cada vez que el coronavirus tiene al menos una mutación, se produce lo que llamamos variante. Es decir, si tomamos dos coronavirus de dos personas distintas y el código genético de los virus es distinto por una letra, podemos decir que cada uno tiene una variante distinta. Sin embargo, muchas de las variantes del coronavirus no alteran su función o incluso pueden producir su muerte. El conocimiento de estas variantes permite a los científicos saber el origen del virus y cómo se ha movido a lo largo del planeta. Ahora bien, cuando una de esas mutaciones cambia la función del virus, podemos decir que se produce una nueva cepa. Posteriormente, de esa cepa se derivarán nuevas variantes que darán origen a un linaje. Por ejemplo, si ingresamos a la base de datos de NextStrain, podemos darnos cuenta de que cuando el virus empezó a regarse por todo el mundo, en julio de 2020, la variante 20A, la cual es una cepa ancestral, dio origen a la variante 20AS. Esta poseía una mutación en la letra 614, en la que se cambiaba una adenina por una guanina. Este pequeñísimo cambio hacía que la proteína Spike del coronavirus cambiara su forma y sus uniones se relajaran. Esto llevó a que fuera más fácil que pudiera infectar, debido a que la proteína es en teoría más grande. Miles de científicos en el mundo han tratado de ponerle nombres a cada variante y las han agrupado en linajes de acuerdo con su origen. Por otro lado, debido a que son cientos de miles de variantes y muchas no hacen al virus más infeccioso, la OMS decidió clasificarlas en cuatro clases. Las variantes bajo vigilancia o VVM en inglés. Las variantes de interés o VOI. Las variantes preocupantes o VOC. Y finalmente las variantes con elevadas consecuencias o VOHC en inglés. Esperemos que nunca vayan a haber variantes con elevadas consecuencias. Y esperamos que todos los que nos visitan se vacunen con alguna de las vacunas disponibles para evitar que el virus siga mutando y llegue hasta aquí. Volviendo al tema, podemos ver en la base de datos de NextStrain que a la fecha actual la mayoría de las variantes circulantes en el mundo son la Delta con sus tres linajes que representan el 95% y la Omicron con un linaje que representa el 4%, ambas pertenecientes al grupo de variantes preocupantes. Si te fijas en la gráfica, llama la atención que las otras variantes, como la Alpha, la Beta y la Gamma, han ido desapareciendo con el pasar del tiempo, lo que demostraría la gran eficacia de las vacunas. Pero, ¿qué características le preocupan a la comunidad científica sobre estas variantes? Bueno, empezando con la Delta, la última evidencia demuestra su menor eficacia a la primera dosis de la vacuna. Razón por la que en todo el mundo se está haciendo énfasis en completar las dos dosis cuanto antes. Para no extendernos, esta variante tiene tres mutaciones importantes, que hace que tenga el doble de riesgo de transmitirse y una mortalidad del 6.5% en adultos mayores de 50 años, en comparación con la ya conocida mortalidad del 2% del coronavirus ancestral. Ahora vamos a la variante que nos interesa, la Omicron, la cual fue reportada en Suráfrica el 12 de noviembre de 2021, y desde su detección inicial y hasta la fecha ya se encuentra en más de 20 países en los seis continentes. Esta variante tiene 37 mutaciones con respecto a su progenitor, pero una de esas mutaciones llama mucho la atención, y esto es debido a que no se había presentado hasta ahora en el coronavirus, y es la llamada INSS-214-EPE, la cual es una inserción de nueva información. Llama la atención debido a que es como si el virus adquiriera nueva información. Pero ¿de dónde rayos adquirió esta nueva información? ¿Qué ventajas le traerá esa nueva información? Pues hasta la fecha no se sabe. Pero algunos preprints plantean la hipótesis de que la nueva información genética podría provenir de un virus hermano, el SARS-CoV-2, el HCOV-229E, que causa gripe común. No quiero especular, pero el tiempo nos dirá si esa nueva información genética le proporcionará más puntos de entrada a nuestras células. Por ahora solo nos queda esperar. Finalmente, estudios muestran que de las 37 mutaciones, 26 cambian la estructura de la proteína Spike, y el 30.91% de esas mutaciones alteran sitios que usa nuestro sistema inmune para detectar el virus. Por lo tanto, ¿estamos frente a un nuevo coronavirus más letal y peligroso que sus predecesores? ¿Podrán las vacunas actuales frenar su transmisión? No se pierda nuestro canal, porque estaremos resolviendo muchas de estas preguntas. Gracias.